Yo soy oriunda de Potosí, pero pues mi quechua lo sigo llevando en el arte, lo sigo cantando en quechua, donde he estado, y es la segunda vez que me aproximo pues a mi cochabamba querida, porque hemos estado en concierto. Nuevamente estoy viniendo con mis mensajes de cariño, de amor a nuestra tierra, que nos ha hecho nacer, para este cuidado sobre todo de nuestra naturaleza. Me siento tan feliz de estar bajo las alas de nuestro cóndor, en la plaza de Cochabamba, ¿no? Y desearles todo lo mejor a ustedes, y que les invito a que vengan el 5 y el 6 al Teatro Acha. Bueno, estas canciones que son de tradición, tan bonitas, ¿no? Voy a tratar de hacer una improvisación. Voy a tratar de hacer una improvisación. Voy a tratar de hacer una improvisación. Piritawan Tantatawa. Piritawan Tantatawa. Piritawan Tantatawa.